Dentro de una iglesia completamente sucia me movería Cuando en la televisión una cara de terror aparecería Debajo del televisor un cajón con cuidado revisé No quería tener un error, mejor por eso me cercioré Entre las habitaciones llenas de oscuridad caminaba Apagué mi linterna, de la nada el malvado me correteaba Con toda mi fuerza y velocidad por los pasillos intenté Huir pero lamentablemente al enemigo me enfrenté Un pasillo lleno de muchas jaulas se encontraría Una persona por días atrapado en una permanecería Su jaula la inundicia y suciedad de días mostraba El olor era nauseabundo, asqueroso y bastante molestaba Dentro de un pasillo en unas cloacas me transporté Cuando la alucinación del villano dentro encontré Con mi pistola sin remordimiento le dispararía Pero lamentablemente ningún daño le haría ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!